Buenas tardes, mi nombre es Ana Sofía Rosa Magia, soy Degrao Sistoa y les vengo a presentar los ejercicios de saltar, correr y lanzar. ¡Gracias! Y ahora vamos a pedir gorilas. ¡Gracias! Después vamos a seguir el ejercicio de correr. ¡Gracias! A partir de ahora, se arma el desorden total. Vamos a seguir con el de lanzar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!